Esa pasión que siempre Simplemente el miedo a la gloria Pasa pocas veces por tu puerta y sin dudas jamás Vivirás el mar de piedra que envuelve al amor Yo que soy inflamado tan fácilmente Hoy me doy y otra vez se repite la historia Él, él me engañó Con un cuchillo afilado entre dientes Corto de raíz De un golpe el ayer Vuelve la paranoia Vuelve un hombre a matar mi fe Se repite la parodia De un gato y de seducción Yo que soy Abordable muy fácilmente Voy, me doy Y aunque toda la culpa es mía Él 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 me engañó Juro por Dios que nada en la vida nos separaría Él 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 me engañó Se metió solo en la fotografía De mis oraciones Reciaciones Y luego se fue овой Él 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 Con un cuchillo afilado entre dientes me sacó del mundo Él me engañó Aparentaba un amor tan valiente que me desarmó Y luego se fue